Estamos en este pequeño video de lo nuevo que se viene a Free Fire Básicamente ya pudieron ver en las imágenes de las actualizaciones o las pequeñas cosas Que se van a estar agregando al mapa de Free Fire Además de eso que se va a estar agregando una nueva arma, es una katana Y como pudieron ver en la imagen, además de un nuevo personaje llamado Hayato Y además de esto, bueno, vamos a ver el video de todo lo que se va a estar viniendo ya a Free Fire Así que bueno chicos, vamos ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!